Hola amigos bienvenidos de nuevo un día más a mi canal que tal estáis espero que estéis todos de maravilla hoy vamos con el unboxing y review de esta barbacoa eléctrica sin humos para casa que ya veréis que es una maravilla y una muy buena forma de cocinar sin aceites ni nada así que la comida va a ser súper sana la sacamos ya aquí de la caja como podéis ver es muy sencillo viene totalmente montada que es totalmente desmontable y estaría compuesta pues por la parte inferior que es donde echaremos el agua para que no expulse humos que veremos a continuación las resistencias y la parrilla la parrilla tiene unas dimensiones de 42 x 26 cm que va a ser perfecta para cocinar platos para una o dos personas si queremos hacer una comida mayor nos va a tocar hacer varias tandas pero bueno no supone ningún tipo de problema bueno aquí vemos como es totalmente desmontable y la podemos ajustar a dos alturas lo que nos permitirá regular la distancia entre las resistencias y la comida por si necesitamos mayor o menor potencia yo en mi caso lo recomiendo poner debajo ya que la comida se hace perfectamente y no están tan cerca de los alimentos aquí podemos ver de nuevo esas dos alturas que comentaba anteriormente bueno este sería el diseño totalmente montado y llega el momento de probarla en mi caso elegí hacer pollo y unas patatas las patatas no me gustaron mucho como quedaron pero el pollo quedó de maravilla y como podéis ver va cayendo la grasa y como tenemos debajo un depósito de agua no suelta ningún tipo de humo aquí vemos otro ejemplo con unas chuletas que la verdad al ser más finas quedaron mucho mejor espero que os haya encantado el vídeo cualquier duda lo podéis dejar en comentarios y nos vemos muy prontito con más hasta pronto